Hola profesores, bienvenidos a un nuevo video. Y ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Cuándo estamos en el mar? ¿Cuándo estamos en el pijama? 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 ¿Ves qué creen? El chulo renado acaba de salir a un mandado. Y ahorita vuelvo, no tengo de ningún gusto. Y yo voy a aprovechar para hacerme una limpia a la moto. Por eso traigo aquí las... ¿Y este cómo se llama, mamá? Laurel. Los laurelis. Entonces, con eso lo voy a hacer una limpia a la cama. A la moto, pues. Entonces, vamos para afuera. Voy a hacerle magia blanca. Mentira, no sé hacer nada, que se yo. Solamente es una broma para el chulo. Y aquí tengo, pues, el agua, según que ya viene con sus revoltecos, así. Los huevos. Imagínate lo que puede llegar. Una calabaza. Esta calabaza no sé para qué, pero aquí la puse. Porque la voy a hacer con, con panocha. Usted está loca. Sí, es verdad. Oye, esto se vuelve a hacer como cilantro, pero yo lo corté de allá. Así que aquí tiene la moto. Aquí tiene la moto, el chulo renado. Le pusimos esa bolsilla para que, para que no tire el aceite. Pues, ojalá que no tire el aceite ya cuando le haga la limpia. Vamos a, pero a ver qué dice. Bueno, espero que creen. Me voy a vestir de bruja. Me voy a vestir de bruja. Obviamente que estoy en sombrero no, porque no encontré sombrero por los tiempos. Pero me voy a poner peluca, me voy a poner un traje negro y le voy a bailar la unza de la moto. Y le voy a decir, oh, bendita mojota, bendita mojota, bendita mojota, bendita mojota. Y está loca ahí, está loca ahí. Entonces, pues así. Vamos. En uno por tres me voy a vestir de bruja. Tres, dos, uno. No mames, mamá, qué cura, la neta. Vamos a ver, si uno es de la onda. A ver, cómo me va aquí. Dioses de las motos, Dioses de las motos. Oh, Itálica mía, oh, Itálica mía. Ahorita que venga el choso. Es el chiste, por eso. Es que se me va a quedar un silaño. Pero no, ahorita que venga. Ahora pues, ahí no me olvides. Una hora después. Oh, Dioses de las motos. Itálica, querida. No me desampares. Ni de noche, ni de linda. Bueno, no me llega. Vamos a batir aquí las pociones, las pociones. Esta es una cabaza. Aquí voy a estar así, porque. Desampares, puedes dejar que salga. Luna mía. Luna, luna, luna. Luna, luna, luna. Motos, 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 motos. Motos, motos, motos. Motos, motos, motos. ¿Qué estás haciendo? Motos, 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 motos. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Estás loca. ¿Qué pedo, güey? Chalita. ¿Qué estás haciendo? Arriba, dioses de las motos. Las motos. Ya se ve que usted era bruja, ¿no? Pero no se ve que la chalita también. ¿Eh? ¿Estás grabándonos? ¿Qué estás haciendo? Sí, déjala. Ya está concentrada. Quítate. ¡Oh! Espérate. A ver. ¡Ay! ¡Ay, te quiereño! ¡Ay, te quiereño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Ven! ¡Cuídame la calabaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Hubiéramos sido buena pareja. Podemos vivir algo especial. ¡Pero estabas loca, bruja! Póntela como almohada. Esto lo que tienes en tu cabeza es la moto. ¡Eh! ¡Yo sabía! ¡Es el peso de tu moto! Vamos a hacer una olimpia los huevos. ¡Ey! ¡Los huevos! Vamos a pasar estas camas. ¡Yo sabía que tu mamá era rojo, azul, no! La luna viena pide que todos los niños estemos en silencio. ¡Oh, Dios, es de las Itálicas! ¡Dios, es de las Motocross! ¡Dios, es de las Cuatro! ¡Por favor, que no se fanche y no tiren a seis! ¡Que no, el reto de tuerca! ¡Que el tornillo de los frenos nos pierda! ¡Que no se desvíe, güey! ¡Que no se desvíe! ¡Ey! ¡Chelito, ya! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya sé que está... ¡Ya! 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 ¡Vamos a echarle agua pura! ¡Agua pura sirve para que te vayas! ¡Epa! ¡Moco! ¡Límpiate! ¡Límpiate, Moco! ¡Límpiate de todos los desastres! ¡Ay, Dios! ¡No me montes! ¡A mí! ¡Dame esa calabaza y me voy a resbalar! ¿Qué te vas a hacer? Es que esta calabaza se tiene que ir con la moto. ¡Ay, me la voy a llevar! ¡Para que te ayude! ¿Estás bien loco, chelita? Sí, lo hagas un loncillo. ¡Aquí va a ir! ¡Arriba, M! ¡Para que veas lo que tiene la moto! Ahora todos vamos a hacer... ¡Tú hazlo conmigo! ¡Yo también! ¿Por qué me da miedo, chelita, ya? ¡Para que las motos se liberen de todo el mal! ¡Algo que... ¡Hazlo! ¡Me da miedo! ¡Hazlo! ¿Cómo? Así irá. ¡Hazlo! Ahora te tienes que quitar la gorra. ¿Por qué? La gorra. Y lo vas a hacer a la cámara. ¿Cómo? Así irá. ¿Me das miedo, chelita? ¡Ya te fue allá, por favor! ¡Motos, límpiense! ¡Motos, límpiense! ¡Límpiense las motos! ¡Y que perreen todas las noches! ¡Ay! ¡Ay! ¡El agua está haciendo su depotión! ¡Oh, agua! ¡Borra! Sí, síguete ahí. Tienes que verla a la ciudad. Y te desee a la vuelta. ¡Así! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Ya, chon, chon, chon! ¡Ya, chon, chon, chon! ¡Ya, chon, chon, chon! ¡Ven para acá! ¡Oh, luz! ¿Sabes que hay que trae la chelita? ¡Oh! ¡No sé! ¡Ya me sé! ¡No lo vená! ¡Vamos a pasarte un huevo por los huevos! ¡Ja, chon, 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 chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Wow! ¿Tú también la viste, Mota? ¡Dios es de las motos! Ya no puedo amar porque aquí está bien con el balancón. ¡Ey! ¿Pero estás haciendo una brujería o qué? ¿Cómo está el pedo? Te estoy haciendo una limpia. ¡Wow! ¿Una limpia? Una limpia. ¿Puedo decirlo? La sal no la vamos a agarrar. Nada más la vamos a pasar. ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Ey! ¿Por qué no agarras la calabaza? ¿Pues tú me dijiste que dicen ahí? No, tienes que agarrar la calabaza. ¡Ah, chonita, me da miedo con esto, Mota! ¿No puedo tomar esta? ¡No, ¿por qué no? ¡No es un juego! ¡No es un juego! Yo te voy agarrando chumbre, ¿no? Pero como tú tienes que... ¡Esto ahí está! ¡Es un maliguanos, tiene maliguanos! ¡Los laureles! ¡Ah, ya vivo yo, pero los laureles! ¡Loreles, pues eso es el camino que tú tomes! ¡Los laureles! ¡Todo el camino! ¡Abran ese camino! ¡No, mames! ¡Seas bendita! ¡De aquí a los laureles, que todo valga bien! ¡Por Dios! ¡Amén! ¡Ya se acabó el video! ¡Ya, es ritual! ¡Ya! ¿Y qué hago ahora? ¡Ya! ¡Ya que la repara la payasa fuera! ¡Tienes que quitarla porque está dejando mucho aceite! ¡Ay, pero ya se arregló el aceite todo! ¡Ya, es que yo a las noches me convierto en bruja! ¡Cuál es el macho! ¿No me ves? ¡Era, vete que está bien flacosa la chelita, sí! ¡Sí le creo! ¡Es verdad! ¡Ven la cara guapa! ¡Está sudando la chelita! ¡Es que ya me están subiendo todos los azúcares! ¡Se están subiendo todos los azúcares! ¡Todos los azúcares! ¡Y gracias a ustedes! ¡No los puedo llevar! ¡No los puedo llevar! ¡Ya te los puedes llevar! ¡Hasta funciona como de policía, pues! ¡Pero se tiene que ir con la calabaza! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mientras tienes que ir con la calabaza! ¡Vas a los logreres! ¡Adiós! ¡Bye! ¿Es en serio esto? ¡Bye! ¡A la vez! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Mi hambre! ¡Es una broma, Cholo, velo! ¡Uy, yo sé que es una broma, pero! ¡Pero me te pongo grande! ¡Yo sé que tu mamá es bruja! ¡Tu mamá! ¡Mi mamá no es bruja! ¡Pero tú no! ¡Uy! ¡Y hay que limpiarse de suerte! ¡No mames! ¿Qué? ¿Sirpió la moto o no? ¡No, sí! ¡Parece, sí! ¡Ya no prende! ¡Ya no prende! ¡Va a servir tu... ¡Ja, sí, me gusta la luchuad! ¡Madre, vos cuídales! ¡Le insistí la pinche! ¡Ja, ja, ja! ¡Cualdición! ¡No! ¡No sé si prende de verdad! ¿En serio no prende ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, en serio! ¡Es la carne! ¿Eh? ¿No había hecho en un carro? ¿Dónde? ¿Se vieron? ¡No! ¡Oh, todos los poderes se fueron para aquí el carro! ¡Tuca, toca, toca! A ver, corte. ¡Córtalo, córtalo! ¡Córtalo, mamá! ¿No escucharon? ¡No!